¡Aplausos! 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 Quiero ordenar contigo que no hay nada en mi nabera un vallero en mi vacío o mi ardiente somos años donde nos vamos a veces Exotando la salida como si fuera un animal Que nos surjan los problemas y lloremos de verdad Que nos sigan las luces, que nos sigan las luces Ven, vamos a tener la fuerza Quiero compartir contigo todas mis grandezas Ven, ven, déjame alejar Quiero suceder y sé que no se me dejan Como un canto barulón Ven, ven, déjame alejar Quiero inspirarte y sé que no se me dejan Como un canto barulón Ven, ven, déjame alejar Como un canto barulón Ven, ven, déjame alejar No se me dejan alejar No se me dejan alejar Ven, 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 déjame alejar Ven, ven, déjame alejar Gracias.